Y ahora se viene El bailador Medio cuerpo va conmigo El corazón en Ecuador Solamente mis manos Lo que antes necesitan Se rompieron nuestros planes Quizás de este otro mi hogar Medio cuerpo va conmigo El corazón en Ecuador Solamente mis manos Lo que antes necesitan Se rompieron nuestros planes Quizás de este otro mi hogar Es la amistad La amistad De mi cuerpo De mis ojos Es la amistad La amistad De mi vida Que se quita Para que me recuerde siempre En tu corazoncito Mami Escúchalo Sentimiento Sentimiento Se han pagado nuestras deudas Algo para su tristeza Yo no sé que ya me enseñó Quizás pueda volver A tanto tiempo me ha costado Hacerle duro el corazón Se han pagado nuestras deudas Algo para su tristeza Yo no sé que ya me enseñó Quizás pueda volver A tanto tiempo me ha costado Hacerle duro el corazón Es la amistad Es la amistad La amistad De mi cuerpo De mis ojos Es la amistad La amistad De mi vida Que se quita Es la amistad La amistad De mi cuerpo De mis ojos Es la amistad La amistad De mi vida Que se quita Es la amistad La amistad De mi cuerpo De mis ojos Es la amistad La amistad Que se quita Que se quita Sincero homenaje Para ti Desde el 593 La vacante Ponle play Ahí El bailador La vacante Con sabor Un matraco Con más sabor El bailador Pues La vacante Quinta